Música Repite otra vez. Y al proceder voy para la calle, de Guadalajara voy para Mayarí. Y al proceder voy para la calle, de Guadalajara voy para Mayarí. Y al proceder voy para la calle, de Guadalajara voy para Mayarí. Ven, 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 el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me la va brilla, cuando te veo pasar Me aconsejo voy para Marcalé, de Guacuento voy para Mayarí Me aconsejo voy para Marcalé, de Guacuento voy para Mayarí Guacuento, 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 guacuento Me aconsejo voy para Marcalé, de Guacuento voy para Mayarí Guacuento, 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 guacu Llego a Puerto, voy para Marjanez 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!